Yo tengo un toque por eso quieren de mi sound I got the touchdown, they wanna take me down Scary faces movin' around I said it's cause I'm getting found I'm off the floor, I'm off the ground Ando pulado, rap el pussy Tienes un pussy, mejor pírate pa'o' lao' Tengo un actrito ekeo pa' tu chica regalao' Le doy de fumar, esto lo atento, voy desubicao' Mami, mejor coge el telé que yo ando mareao' Si yo tiene un lujo y siempre con el logo borrao' Tengo un chico, chico, chico y mi limpico me ha copao' Y mi chico el viaje facia con la mami despertao' Y a ti te todo negro vestido bien ajustao' Puma me lazo un paquete yo y no tengo na' pensao' Puma suede por tu lao' Inclusivo la capao' Ando con un alemán y no sé dónde ha despertao' La hija era blastita desperté y me dijo Wey, es que tenemos el toque cada vez que puso play I got the touchdown, touchdown I got the touchdown, touchdown Mami tengo el touchdown, touchdown Tenemos el toque por eso quieren nuestro sound I got the touchdown, touchdown I got the touchdown, touchdown Touchdown, mami tengo el touchdown Touchdown, tenemos el toque por eso quieren nuestro sound La bolsa yo la oí, al party claro volví Me gustan los G's a la perra con el B Eso sube mi, pero me dan pumpi Uchique, pero dime pumpi No party can't fuck with me Haga pichis y me trippi Segurito mo' 30 B Me chupan como cualquier día la terca de mi B Que pueden irse de ti, que ya tienen la poli Seguro por mi Con nada me preocupo, mira como lo desnudo Me aquí ya no hay cupo, hay puro lean y puro sugo Con mi baby se reñiguan y te ven y vi pa' puto Yo te voy a dejar pa' to' los 45 Somos culo como culo Ya estás muerto Tú lo prendes Y un concierto Tengo el toque Fumas quieto Estamos en trap life todo el día puesto I got the touchdown, touchdown I got the touchdown, touchdown Mami tengo el touchdown, touchdown Tenemos el toque por eso quieren nuestro sound I got the touchdown, touchdown I got the touchdown, touchdown Mami tengo el touchdown, touchdown Tenemos el toque por eso quieren nuestro sound José de Juárez on the mix Los 45 de 7 Estoy prendido Y te ven tu mani, te ven tu mani, te ven tu mani Ey yo Alemán I got the touchdown Tengo el toque gang shit Yo, lo I got the touchdown, touchdown I got the touchdown, touchdown Mami tengo el touchdown, touchdown Yo tengo el toque por eso quieren nuestro sound I got the touchdown, they want to take me down Scare their faces movin' around Them selling squares and getting pounds I'm off the ground Ando gulao Rapper pussies, tengo un usi Mejor tírate pa' un lao Tengo una tecleo lleo pa' tu chica regalao Me doy de fumar en to' la lao' Después voy desubicao' Mami mejor coge el Bentley que yo ando mareao' Ella tiene un Louis bien piel con el logo bordao' Ando con un Gucci Gucci, mil y pico más costao' Mil y pico el viaje a Francia con la mami defecao' Ella viste todo negro, vestido bien ajustao' Fuma melas, un paquete y hoy na' tengo na' pensao' Un mazo de po' to' lao', exclusivo la acabao' Ando con un alemán y no se donde ha despertao' A la niña era blanquita desperté y me dijo Wey, eh, es que tenemos el toque cada vez que pulso play I got the touchdown, touchdown, I got the touchdown, touchdown Mami tengo el touchdown, touchdown Tenemos el toque, por eso quieren nuestro sound La bolsa yo la olí, al party claro volví Le gustan los Gs, a las perras con Louis V No soy Louis V, pero me dan pompi Uchique, pero dime Bumbi, nobody can fuck with me I got bitches in my crib, bitch Durito Mocardi, dime, chupan como vaca aquí A la verga de mi dick, ya pueden ese de aquí Que ya viene la poli, seguro por mí Ay, por nada me preocupo, mira como lo desnudo Aquí ya no hay cubo, hay curulín y puro Subo por mí, baby, ser el new one y te ven y gritan puto Bitch, you wanna have a product 45 I'm a pull up, I'm a pull up Ya estás muerto, tú no vendes, ni un concierto Tengo el toque, fuma esto, tamo el trap life Todo el día puesto, pull up I got the touchdown, touchdown, I got the touchdown, touchdown Mami, tengo el touchdown, touchdown Tenemos el toque, por eso quieren nuestro sound I got the touchdown, touchdown I got the touchdown, touchdown Mami, tengo el touchdown, touchdown Tenemos el toque, por eso quieren nuestro sound ¡Suscríbete al canal!